Busca a aquel a quien ofendiste o te ofendió, para reconciliarte con él, dispuesto a hablarle con mansedumbre, paz y humildad. En ocasiones, por situaciones de la vida, nos hemos cargado de resentimientos, odios, orgullos, que nos han impedido perdonar y asumir un encuentro genuino con los otros. La invitación de hoy es a vencer esas barreras del odio, del rencor, del resentimiento y perdonar de corazón. San Juan Eudes nos dice que la humildad es fuente de santidad, pues encontrar una persona humilde es encontrar una persona santa. Yo sé que tú tienes el valor, yo sé que tú tienes el coraje de vencer esas barreras del orgullo, del odio y el resentimiento y apuntarle a la felicidad en el perdón. Que Dios Todopoderoso por intercesión de San Juan Eudes nos conceda la gracia del perdón y así podamos ser felices.